Es que yo estoy de acuerdo con los demás jueces y te vamos a ayudar a pasar... Vamos a ver, quiero ocho, hola, 20, qué privilegio que tenés. Ajá, es cierto, es cierto, es que tenés talento, bicha, aunque sea para chillar no tenés talento. Vamos a ver, vamos a ver, qué dice el popo. Ah, o sea que te está diciendo perdedora prácticamente, pero que eso está en tu mente prácticamente lo está diciéndote él, es mental, exactamente. Pero eso lo tienes en la mente, porque yo acuesto que tienes una muy bonita voz, solo que quizás no quieres pasar. Ajá, sí dijo ella. Sí, yo acuerdo con el resto de los jueces, tú mereces una tercera oportunidad. Yo quería decir algo, porque si no fuera, porque no, porque quieres pasar, si no quisieras pasar, te daría un... Pero como quieres pasar, te daría un... Pero como quieres pasar... Ah, bueno. Oh, bueno. Entonces, te doy un... Ah, ok, bueno, micha. Gente, mira, Daisy. No, no, es que prácticamente... Es la mejor. No, no sé, pero como que no van a ser nota porque los demás han cantado mejor y yo... No, es que cantaste súper bien. Lo que pasa es que vos no te das cuenta, vos no te das cuenta, vos cantaste súper bien. No, mire, yo no me puedo mentir, yo soy el porque yo... No, 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 mire, para que veas, espere, 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 aquí lo vamos a arreglar para que veas. Levante la mano, ¿quién cree que la Daisy cantó bien y bonito? ¿Y vos crees que van a estar mintiendo a todos ellos? Si ellos también están en la competición, hija. Ellas también... Ah, Daisy. Pero, micha, si a ellos no les conviene que vos pases porque vos sabés de que son una gran rivalidad para ellos. O sea, estuvieron diciendo, protestando a los jueces, no es justo, no es justo, no es justo. La vez que vengan a darle porque a ellos tenían un problema. ¿Qué es que viene por razón? La micha tiene que pasar. Sí, sí, sí. Dígame. Si lo demás que te está mirando tu potencial y tienes más confianza, ellos... Ah, y fíjate que el pop lo dijo, hija. Vos tenés talento para darte por vencida, pero eso está en tu mente. O sea, si vos... Exacto, vos te metés en la mente que no podés. Pero... Pero si vas a dar la mejor versión de vos, o sea, estás cantando que vas a dar la mejor versión de vos, y estás diciendo, no puedo. Ey, pero todo el mundo ya me dijeron... No, es que aquí los jueces mandan y aún no sabemos el resultado. Ahí el dog está ocupadísimo, sacando los totales, los promedios. Sí, te voy a seguir apoyando, pero no te quiero escuchar a la gran rezadera, porque mire, después que no te haya escuchado a la gran rezadera, igual que la tuya. Te voy a seguir apoyando siempre de... ¿Cuál rezadera de qué es? Aprovechadlo. De que no le sale... Ah, lo mismo siempre. Ah, sí, yo la escuché también, eso. Y la vez que vas a entrar en la casa, que lo jueces. Es que mire, tal vez sí me da algún otro tipo de canción, pero... Que no, tú, un caotero, así de fácil. Ah, él al lado, vos le cogiste. Sí, ¿cuál es eso? Mire, es que le quiero dejar la propia versión de ella. Sí. Ajá. Dale, Daisy. Mira, bicha. Bueno, aquí, aquí, como digo, aquí la puntuación va a mandar, y aquí vamos a ver. Vaya, dog. Son doce participantes, ¿verdad? Doce. Vaya, dog. Pase, por favor, los doce allá en la tarima, los doce que están participando. Vaya, micrófono para dog, por favor, que aquí, aquí él, él que va a dar los resultados. Vaya. Silencio allá en la tarima, por favor. Vaya. Ahorita solo empecemos del último, para adelante. Empates. Empates. El último puntaje. Vaya. Deme esos tres de último, por favor, dog. Está Abby, con 23 puntos. Está Garza, con 23 puntos. Uy, la paredita. Y la Liza Mona, 23. Vaya, por favor, pasen a su respectivo asiento. Muchas gracias, muchas gracias por participar. Gracias, gracias, gracias. Y nos quedan nueve, dog. Sí. Vaya. Comencemos del nueve para adelante, por favor, dog. Bueno, el Chele, con 24 puntos. Ajá, el Chele. Eso los había sacado con solo, que los había, como que los había, los últimos cuatro. Ajá, ok. No, Chele, espérese, papa, espérese, espérese. Va, en Chele, sería el noveno lugar. Entonces, en octavo lugar, Gladys con 30. Gladys con 30. Séptimo lugar, con 30, también. Empate. Ajá. Ajá. Tienen 30 con Gladys. Y ves, no sé. Sí, hija, por no haberte perdido la canción, cabal. Sí. ¿Ah? Lugar a Gladys, ¿qué estás hablando? Ajá. 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 Ajá, ajá, dog. Ajá, dog. Ajá, dog. Ajá, dog. Ajá, dog. El cuarto lugar está Pay con 31 puntos. Sexto con 31 Pay. Ajá. En quinto lugar, también, bueno, los dos comparten 31 puntos. Ajá. O Norma y Pay. Ajá. 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 El cuarto lugar está Armando con 32 puntos. 32 puntos, Armando. Vuela, cuarto lugar. Sorprendentemente, en tercer lugar está Daisy. Vuela, Daisy. Bárbara. Aplausos fuertes Una gran artista con nosotros Imagínense que Arriba de la norma De la Bessie De Chele De la Gladie Como han cambiado Ajá, continuamos Doc Segundo lugar Alexandra con 33 puntos Segundo lugar Nayeli con 34 puntos Nayeli con 34 puntos Primer lugar Vaya Entonces Tenemos nueve Personas ahí Déjenme decirles Nueve Que ustedes nueve Pasan a la siguiente Ronda Así es de que Muchas felicidades a los nueve Pongan muchísimo esfuerzo Por el momento vamos a tomar un descanso Vamos a cenar Comer Para que tomen más fuerza Y agarren más ánimo Ajá Tomen Tomen lechita Tomen agua tibia Para que vaya afinando la voz Y Primero que nada Agarren fuerza con la cena Así es de que Si quieren cambiarse De vestuario Y todo Pues también Se puede Y vamos A la No Mañana Hija Mañana Ustedes fueron A las cuatro De cambiarse Ahora Yo les dije A las cuatro De la mañana Vamos a ir terminando Pues a las cuatro Vamos a ir terminando Ajá Así es de que Vamos a tomar un break ¿Cómo están los jueces? ¿Tienen energía? ¿El contador Tiene energía para otra ronda? ¿Juez? ¿Jueces? Vaya ¿Ustedes juezitos? Sí Vaya Entonces tomamos un descanso Con la comida Con la cena Y continuamos Con la siguiente Ronda Así que Daisy A dar La mejor Versión De ti Público ¿Está animado Para la siguiente ronda? Vaya Vaya Me llega Me llega Veamos Que tenemos De comidita aquí Gracias a la Gladys Que siempre Siempre nos cocina Rico Delicioso Gracias Gladys Digo Esto Esto Lo cocina la Gladys Esto si lo cocina la Gladys Porque esto está lleno De aceite a morir ¿Y yo qué dije? Que yo lo hice ¿No? ¿Verdad? ¿Y de qué estás hablando? ¿Vos estás diciendo Que esto te lo hizo la Gladys? ¿Quieren quechum? Esa mujer Lo que está En Bayunca Horrible Hermosa Tu prima es ¿Pobo? Yo guarde Tu modo mexicana Horrible Hija Gracias Pero Espantoso Gracias Déjeme Te hermano Hombre Ya le voy a dar Un plato No te digo Que me cae mal Porque Sinceramente No me cae Estás mal Esa es mi comida Favorita Pero está horrible Esto ¿Por qué? No le gusta Mucho aceite Miso Quiero ver Tiene más aceite ¿Cuánto? ¿Cuánto es buena? Para el colesterol Bueno Bueno Entonces Acabo Lo